Hola, la actualización del BIOS de una tarjeta madre es un proceso importante para mantener el rendimiento y la estabilidad de tu sistema. Además, puedes solucionar problemas de compatibilidad con nuevos componentes, corregir errores y agregar nuevas funciones. En este video te guiaré paso a paso a través del proceso de actualización del BIOS de manera segura, incluyendo cómo descargar e instalar el archivo de actualización adecuado y cómo configurar tu sistema para iniciar la actualización. Asegúrate de seguir estos pasos cuidadosamente para evitar cualquier problema durante el proceso. Empecemos. Vamos a Google y escribimos Gigabyte B650 Aorus Elite AX. Es importante colocar el modelo exacto. Como siempre, vamos a buscar en la web del fabricante. Soporte y descargas. Aquí observamos los drivers y un apartado que dice BIOS. Aparecerá un cuadro con las actualizaciones de BIOS disponibles por versión, tamaño, fecha y la descripción. Aquí en descripción observamos las mejoras y correcciones que contiene dicha actualización, incluso de la AGESA más reciente. AGESA es un componente de firmware desarrollado por AMD que mejora la comunicación entre el procesador y la tarjeta madre, optimizando el rendimiento y la compatibilidad. Vamos a descargar la última versión disponible, que es la F7A, de fecha 14 de junio de 2023. Si cuando veas el video existen versiones más recientes, entonces elige la última. Antes de hacer overclocking o cualquier cambio en el voltaje o frecuencia del procesador o memoria RAM a los procesadores Ryzen de la serie 7000, es importante realizar la actualización del BIOS. Esto se debe a que estos procesadores son muy nuevos y se han reportado problemas como sobre el calentamiento y daños por sobrevoltaje. AMD está al tanto de esta situación y ha lanzado actualizaciones de BIOS que resuelven dichos problemas. Ahora vamos a necesitar un pendrive e insertarlo al PC. Allí vamos a copiar el archivo de actualización del BIOS. Abrir. Extraer todo. Elegimos la unidad donde se encuentra el pendrive. En mi caso es la unidad de extraer. Se están descomprimiendo los archivos que acabamos de descargar al pendrive. Cerramos todo. Y ahora reiniciamos el PC. Vamos a hacerlo desde Windows, así que vamos a mantener presionada la tecla Shift y hacemos clic en reiniciar. Esperamos unos segundos y ya podemos soltar la tecla Shift. De esta forma no tendremos que presionar ninguna tecla al iniciar el equipo para poder ingresar al BIOS. En este menú elegimos la opción solucionar problemas, luego opciones avanzadas, configuración del firmware Wi-Fi y reiniciar. Una vez dentro del BIOS presionamos F8 o hacemos clic en Q Flash y podemos ver que la versión es la F1. Hacemos clic en Update BIOS y del lado derecho vemos la actualización del BIOS que copiamos al pendrive, la F7A. Quiere decir que está todo bien. Hacemos clic en avanzar y en este mensaje vamos a confirmar que deseamos actualizar el BIOS. Yes, se realiza una verificación y luego hacemos clic en reiniciar. Comenzará la actualización. Voy a acelerar el video. En este punto es donde se comenzará a vaciar o borrar el BIOS anterior para copiar el nuevo BIOS. Este procedimiento puede demorar entre 3 o 4 minutos y no debe ser interrumpido. Si llegase a ocurrir, estaríamos en problemas. Es importante tener en cuenta que la actualización del BIOS es un proceso delicado y debe ser realizado con precaución. Contar con una fuente de alimentación confiable y evitar en lo posible interrupciones eléctricas. Si vives en un área con constantes apagones, te recomiendo conectar un OPS o generador eléctrico para garantizar la seguridad de tu sistema durante la actualización. Este mensaje indica que el BIOS fue reseteado y que necesitamos reconfigurarlo. Ok. Vamos a Q-Flash y también nos indica lo mismo. Presionamos Escape para regresar al menú principal y vamos a activar el perfil Expo de la memoria RAM. Esto nos va a permitir ajustar la frecuencia de la RAM de 4.800 a 6.000 MHz en el perfil 1 y en el perfil 2 a 5.600 MHz o megatransfer por segundo. Por supuesto, esto va a depender de la memoria RAM que tengas instalada. En el caso de las memorias RAM que tiene instalada esta tarjeta madre, su máxima frecuencia es de 6.000 MHz, así que voy a elegir el máximo, es decir, el perfil Expo 1. En la pestaña Tweaker podemos realizar más ajustes para sacarle más provecho al hardware en general. En la pestaña Settings disponemos de ajustes para realizar overclocking. Cuando ingresamos nos aparece una advertencia que indica que cualquier daño que se produzca al procesador, overclocking o undervolt, la empresa no se hace responsable y que la garantía se anula. En la pestaña System Info nos muestra información del sistema, en Boot las opciones de inicio del equipo y por último salvar y salir. Yes, se reinicia el equipo. Y ahora vamos a presionar la combinación de teclas Ctrl-Shift-Escape y se abrirá el administrador de tareas. Seleccionamos Rendimiento, Memoria, abrimos un poco la ventana y nos aparece la velocidad actual de la memoria RAM, 6.000 MHz. Y el procesador está en stock, 3.800 GHz. En otro video te mostraré cómo realizar overclocking y sacarle mucho más provecho. Y bien, espero que este video haya sido útil, recuerda que es importante mantener tu sistema actualizado para aprovechar las mejores funciones y corregir posibles problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario adicional, no dudes en escribir. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.